Hola chicos después de dos meses estoy de nuevo y para los que dicen que estaba muerto aquí estoy pero bueno vayamos al maldito relleno ya Bueno como ven ya soy el Tohoti Pero se han preguntado que me ha pasado bueno Es que me canse de hacer videos pero ya regresé con ganas de hacer mas videos y bueno eso fue Diré el futuro del canal empecemos ya Bueno pienso hacer contenido de htf, videos de humor, fútbol y mas Y se lo prometo hacer pronto Luego haré colaboraciones con mis amigos los cuales son Splendilop, Brotualdact, Jadiel Cruz, Irancrack87 y mas Por cierto Ali te perdono Pienso irme de Youtube mucho tiempo después Bueno esas son todas las cosas que tengo pensadas chao